Los fans de Belinda en las redes sociales han reaccionado a todo esto y dicen, le aconsejan a la Beli que ella debería de tomar acción legal en contra de... ¡Pero por qué! Esta es la foto que se ha hecho viral y ha reventado las redes sociales, ha hecho enloquecer a los fans de Belinda, y es que la cantante está sentada en una cama. La publicó en sus Instagram Stories el actor José Ángel Vichir para felicitarla por el día de su cumpleaños. Pero para los fanáticos, él no hizo muy bien posteando esta imagen, ya que es bastante íntima de Belinda y está acompañada con una canción romántica. Simplemente se le fue de la mano y esta polémica está que arme. Los usuarios rescataron la foto donde Belinda aparece cubriéndose con sábanas blancas en una cama y como acaba de despertar. Y están divulgando, están criticando, perdón, al actor diciendo que él no tenía que haber posteado esto sin el consentimiento de Belinda, porque aquí él está de cierta forma insinuando una relación con la cantante. Yo, Mari, yo te veo muy pegado a la foto, como que... ¿no la entiendes muy bien? Es que no entiendo por qué la gente está enfadada. Por eso no entiendo. Si ella hubiera reaccionado y si ella se hubiera enfadado, lo entiendo. Pero no entiendo la generación esta que se enfada por algo. Se supone que... o sea, cuando lees una foto íntima, te la imaginas en pelotas haciendo algo. Y luego es una foto que tiene una cosa blanca que la gente está asumiendo, que está en una cama metida o algo. O sea, no entiendo por qué la gente se enfada. Es como es una foto que ella ahí no se ve que está consciente que le tomaron la foto. Pero quizás la gente... Pero eso lo estás tú asumiendo. Es como si yo ponga una foto de una amistad mía y la gente está histérica porque he puesto esa foto de mi amistad. Si mi amistad se pone histérica, perfecto. Pero si no se pone histérica... ¿Pero qué tipo de amistad tiene ella con él? Es la pregunta. ¿O es lo que la gente está entendiendo? ¿Y qué pasa si yo estoy en una relación íntima? Bueno, él dice que es donde va. Espérate, ¿pero no fue su relación íntima que él está en su derecho de contar? Digo, por preguntar. Pero como ella no cuenta nada, los fanáticos de ella lo que dicen es que están violando la privacidad de ella. ¿Pero ella se ha enfadado o no? No ha dicho nada, igual que como no se ha enfadado cuando Lupillo Rivera contó que ellos habían tenido una relación. Porque Lupillo estaba contando su relación. Tampoco se ha enfadado cuando Nodal colocó aquellas conversaciones de texto en su ex. Eso es diferente, te encanta en realidad. Ok, miren, cambia este tema. No se ha enfadado. No se ha enfadado esta pregunta en la mesa. Los fans de Belinda en las redes sociales han reaccionado a todo esto y dicen, le aconsejan a la Beli que ella debería de tomar acción legal en contra de él. ¿Pero por qué? Yo entiendo que si él subió esa foto, es que quizás para él la foto es especial. Nosotros no sabemos el por qué, pero no nos tenemos que meter en eso porque si a ella no le molesta, adivinen qué, a nosotros tampoco deberíamos estar. Y además era una foto tierna, una foto dulce. A mí me encanta. Tampoco están tiernas. Despeinadas, un poco despeinadas. Es como confusa, es medio confusa. Aquí, jugando al abogado del diablo, ¿cuál es la necesidad de publicar esa foto? Es especial. ¿Cuál es la necesidad de publicar específicamente esa foto que puede dejar a la interpretación? Que después es un bono. Exactamente. Permitirme. A lo mejor esta cama trae recuerdos. No le van a encontrar nada malo como yo, Mari. Hay personas que pueden decir, oigan, pero esa es una cama. Bueno. ¿Este se llama? O sea, ¿por qué subir esa foto? Porque si existe esta foto, hay miles de otras fotos. Es lo mismo que hay. Hay otras fotos. Hay que cambiar de tema.